Buenas tardes, me encuentro en la casa del gran maestro Javier Batis, que es mi nieto, que eres de mi, que eres de mi, mi nieto da, aquí está, hola, es mi nieto el más grandecito, tiene 110, va con la edad de Tijuana, aquí está Isabel, hola, aquí está Lilian, que nos vino a tomar las fotos, y aquí está esta pintura excelente, y este, allá afuera está Carlos Yrigoyen, espérame, déjame, porque voy a ponerla, Carlos, Carlos, ¿qué dijiste? Yrigoyen, Yrigoyen, este, aquí está Claudia, estamos en la casa de la familia Batis, aquí está Carlos, este, estoy diciendo que ya vine a que me entregaras, Entrégame, ay, 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 entrégame, aquí, a ver, estábamos en la vida, este, aquí, estoy diciendo, aquí está Carlos Yrigoyen, que me está haciendo entrega, entrega de la, de la obra, magnífica, de, de, que voy a llevar mi, mi portada, del Cochimo Libro de los Migrantes, es, es, para mí es, no, no, no orgullo tener esta obra de él, en mi libro Cochimo, ¿por qué? Hace como un año yo la vi, y lo decreté, dije, esa la quiero para mi libro, y aquí está, porque me impresionó, las balas, las, las alambres de púas que le tenían a las personas para, que no se brincaran para el gabacho, es, es, es muy fuerte la imagen, es impresionante, es todo lo que viven, los, los migrantes, ¿no? Todos los obstáculos, este, los casamigrantes, ¿verdad? Todos esos peligros que van recorriendo, pero ellos no les importa, les van rompiendo, los van rompiendo, hoy quedé muy impresionada, porque hoy me puse a escribir el libro de águilas del desierto, la verdad, traigo, un grupo de águilas del desierto, son un grupo de personas admirables, yo no hago nada a comparación de todo lo que ellos hacen, se adentran a los desiertos de Arizona, de Calé, Chico, y encuentran a las personas muertas, esqueletos, semimuertas, ropa, que va quedando en el camino, es una vergüenza que en Estados Unidos los policías de las patrullas luterizas sean tan crueles, hay grupos de gente que se adentra a dejarles botes de agua y comida, y ellos las, las rompen los botes, para que se muera la gente, para que queden en el camino, y la verdad, eso da mucho coraje, que sean tan inhumanos, ¿verdad? Inclusive hay campamentos que hacen los del grupo ni una muerte más en el desierto, y hacen los campamentos, y los migras también hacen campamentos parecidos para que sea como una trampa, para que caigan ahí los migrantes y llevarse los detenidos y deportados. La verdad es, es un gran sufrimiento, ese sueño americano es el sueño del infierno para muchas personas, que tú lo viviste, tuviste como, la migración desde chiquito, como sufría, con ese miedo, ¿verdad? Es difícil, es difícil. La vida de Jesús. Así es. Y pues aquí estamos, sí, ahora he vivido muchas emociones de tenerlo ya en mis manos, del capítulo que estoy escribiendo, ya le escribí su capítulo a Carlos también, ahí va a estar, y va a estar muy interesante, primeramente Dios, en octubre ya estaremos con la primera presentación. Gracias. ¡Ay, ya va lloroso! ¿Qué? ¡Ay, ya va lloroso! Eh. ¡Eh! ¡Eh!